La Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible se reunió con organizaciones de la sociedad civil para dialogar sobre el proyecto que plantea la modificación de la ley que declara Área Silvestre Protegida al Parque Nacional Médanos del Chaco. Justamente para escuchar un poco la inquietud referente al proyecto de ley de la modificación del Parque Nacional Médanos del Chaco. Esta delegación tenía una reunión con la Comisión de Legislación. Ahora vinieron a hacer un resumen de dicha reunión y lo que sacamos es que prácticamente están solicitando a todos los senadores el rechazo de este proyecto de ley. Evidentemente y sabemos ya que nuestra comisión ya tiene un dictamen por el rechazo que es de público conocimiento.